El martes hay Consejo de Ministros. Espero que el próximo martes el ministro de Interior, el señor Marlaska, no se siente en la mesa del Consejo de Ministros. Presente su dimisión y si no la presenta, que le cesen por un mínimo de decoro y de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Guardia Civil. Amigos, hoy he hablado con dos de los tres heridos y con una enorme honestidad los guardias tuvieron que aceptar efectivamente que no tenían medios y que sin embargo, siguiendo las instrucciones de los mandos, se echaron a un mar bravo con una pequeña neumática sabiendo que la embarcación a la que perseguían era varias veces superior en tamaño y en potencia. Por eso, queridos amigos, eso es la política de verdad. La política que se compromete con la gente, la política que cuando hay un fallo toma decisiones. Es que aquella mañana, la mañana de los asesinatos, fue el señor Marlaska a decir que los medios que había en aquella zona eran medios suficientes. Y por la noche de ese mismo día se producen estos asesinatos y este señor al día siguiente va y no se reúne con el puesto de mando y con los guardias civiles afectados. Por eso vuelvo a reiterar, yo mañana iré, iré barbate, me reuniré con la gente, hablaré con los alcaldes y por supuesto me voy a comprometer como primer partido de España con la Guardia Civil, con los medios que necesita y vamos a seguir trabajando para que el dinero que se despilfarra para mantener un gobierno y sus aliados se ponga a disposición de los hombres que nos defienden, de las familias que han perdido sus maridos y de los niños que se han quedado huérfanos y que ya no tienen padre.